Les voy a hablar de The Real Real, que es una tienda reconocida internacionalmente por vender productos de lujo y de marcas de renombre, esto a nivel mundial, con tiendas físicas en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago y Nueva York. Ahora queremos comentarles que una empresa ecuatoriana de bolsos y sombreros de Paja Toquilla logró empezar a comercializar sus productos en esta plataforma. Y nuestra reportera Andrea Camacho nos da más información de esta buena noticia. Se trata de Marina, una marca 100% ecuatoriana que nació hace dos años y que se especializa en la elaboración y venta de sombreros y carteras de Paja Toquilla de alta calidad. Nuestros productos son 100% elaborados en Ecuador por artesanos ecuatorianos, yo diría que un 85 a 90% son elaborados por artesanas mujeres. De la costa, de la sierra ecuatoriana, cada una tiene un tejido totalmente distinto, algo que no se puede comparar sino admirarlo, porque es algo que no se ve así nomás. Como parte de su proyección y crecimiento como marca, quisieron no solamente llegar al mercado ecuatoriano, sino también internacionalizarse, por lo que presentaron a la tienda de productos de lujo de segunda mano de RealReal, su última colección de sombreros y carteras. Tenemos en una colección llamado Caso, que son 14 modelos, todos fueron inspirados en los atardeceres de las playas en el Ecuador, algo muy lindo, algo inspirado en nosotros. Logramos ingresar a una tienda departamental fuera, donde estamos con otras marcas latinoamericanas y también obviamente con marcas fuertes de Estados Unidos. Pueden entrar Gucci, Louis Vuitton o también pueden haber marcas emergentes. Para obtener este logro, también fue fundamental que su marca tenga un propósito y responsabilidad social. Contamos la historia real, que es que detrás de todo hay artesanas, mostramos nuestros catálogos, tuvimos varias reuniones, varias presentaciones y al final tuvimos una oportunidad de presentar y prototipar los productos dentro. Una vez prototipados, vimos que sí había gente que le agradaban los productos. Como toda introducción en una plataforma, en un negocio, siempre hay ciertos detalles que hay que ir mejorando, pero la eficacia fue muy buena, la apertura fue bastante buena. Actualmente, los sombreros y carteras de la marca Marina se encuentran a la venta en la página web de RealReal, también en su propia plataforma www.marinac.com y en la tienda física de Luciana Gushmer, L&A, ubicada en Guayaquil. Además, cuentan con envíos a nivel nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal!